Everybody don't know how we are, I'm it I will never sell your old fin up, buddy Anything you need, you wanna sell me, I'm it Aunque no es amor, se siente tan real Cuando me miró, se sintió tan real Aunque no es amor, se siente tan real Cuando me miró, se sintió tan real, yeah El amor que sentimos tan real Lo protejo de toda la oscuridad Yo lo libre de toda la maldad Que no pasa por la necesidad Cuando tú me necesitas y amas Que yo siempre estaré aquí Lo mejor va de mí para ti Aunque no es amor, se siente tan real Cuando me miró, se sintió tan real Aunque no es amor, se siente tan real Cuando me miró, se sintió tan real Cuando me miró, se sintió tan real Me miro, me miro, me miro, me miro Me miro, me miro, me miro, me miro, me miro Me miro, me miro, me miro, me miro Te levantaré sin que tú me lo pidas Hasta la otra vida Y al igual que yo, yo sé que tú también a mí me cuidas Cuando tú me necesites llamar Que yo siempre estaré aquí Lo mejor va de mí Para ti Cuando tú me necesites llamar Que yo siempre estaré aquí Lo mejor va de mí Para ti Cuando ese amor se siente tan real Cuando me miro se sintió tan real Aunque no es amor se siente tan real Cuando me miro se sintió tan real If this is not love If this is not love Why does it feel so right? Me miro, me miro, me miro, me miro Oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh Cuando me miró, se sintió tan real Aunque no es amor, se sintió tan real Cuando me miró, se sintió tan real Hold on Let's do an empty chair He's not in the way Me miró, me miró Me miró, me miró, me miró Oh yeah Me miró, me miró, me miró Me miró, me miró Happy College Home sweet home